En horas del mediodía de este jueves santo, la Policía Nacional Civil sometió al orden a 42 reclusos del Centro Penal de Privación de Libertad Las Gaviotas en zona 13, después que se amotinaron en dicho centro. Según autoridades, todos son pertenecientes de la Mara San Patrucha, en conflictos con la ley. Tras ingresar la Policía Nacional Civil, detuvo a 42 internos por el amotinamiento, 33 de ellos mayores de edad y 9 menores. Durante el motín, 5 monitores fueron retenidos, 4 liberados en eso de las 10 de la mañana, resultaron con heridas de arma blanca, 2 han sido dados de alta, en tanto los otros 2 están bajo la observación de los médicos debido a las lesiones sufridas. Minutos antes de la toma del control por la Policía Nacional Civil, los aprisionados habían entregado a las autoridades una carta con 9 peticiones. Entre ellas solicitan más visitas, ropa particular, encomienda de comida y más tiempo de actividades recreativas, por mencionar algunas. Todos son llevados a la Torre de Tribunales para que el juzgado de turno resuelva su situación legal por el hecho. Para DCA TV informó Noé Pérez. Sí, sí, sí. Se haпри Kah creo Betano. Noé Pérez. ¡Noé, sí, sí! Sí, sí, sí. Gracias.